Todos los días, una, solo un hojito. Pero para que la persistencia sirva, tienen que tener a alguien a quien le van a reportar. ¿Quién les cae bien, la mamá o el papá? Los dos, pero a veces uno se lleva más con la mamá y a veces uno más con el papá. Yo, por ejemplo, me llevaba más con mi mamá, porque mi papá mucho me regañaba. A las dos de la tarde vamos a inaugurar lo que nosotros le llamamos el stand del ministerio, que es este que está atrás de ustedes, en donde vamos a tener las actividades de Leamos Juntos, Contemos Juntos y Vivamos Juntos en Armonía, que es nuestro programa de lectura, matemáticas y valores. Además, fomentó a los guatemaltecos a que visiten la Feria del Libro, ya que en este espacio encontrará diversos temas de su interés. Por una Guatemala en Paz, Ana Lucía Morales y Daniel Ramírez. El Biciministerio de Deportes realizó actividades de reforestación en el Parque Erick Barrondo con colegios públicos y privados y lo realiza en actividades todos los viernes de este mes. Carlos Mesa, quien es el encargado de reforestación y jardinización del ministerio, compartió que el objetivo de estas actividades es aumentar el pulmón más grande de la ciudad de Guatemala, el Parque Erick Barrondo. La mía fue regalos. La mía fue echarles agua y echarles tierra. Que hay que reforestar. Que hay que plantar más árboles para que queden buenas de nuestra salud. Que es muy especial y que ayuda a la naturaleza. Para que crezcan los arbolitos. Solo felicitar a todas las personas que están detrás de todo esto, porque creo que es importante para el medio ambiente. Y hemos llegado al final de nuestro reportaje especial ¿A dónde va nuestro dinero? Y a lo largo de esta semana ha quedado claro que el malgasto de los fondos públicos cobra una factura muy alta que estanca el desarrollo del país. Si bien se culpa a la Contraloría por sus deficiencias, no todo es malo en esta institución, como veremos a continuación. Dice el que se me enferma seguido del estómago, muchos parásitos. Y dice el doctor que es por el mal olor que siempre tenemos todo el tiempo aquí. Y el zancudo va de noche, que ya son las 5 o 6 de la tarde y se traga uno aquí los zancudos. No los deja estar un poco tranquilos, pero ni un rato. Que vamos a comer, ahí está el mal olor, los zancudos y todo. Las autoridades no lo ayudan a uno, busca a uno ayuda y no. Le di solo, lo tienen con mentiras a uno. Cuando un funcionario es corrupto o incapaz de manejar correctamente fondos públicos, estas personas son las primeras víctimas. Esta aldea en Tacisco, Santa Rosa, está condenada a convivir con las enfermedades que generan los malos olores y los zancudos. 12 años llevan en esta condición. ¿Y por qué? Porque hace 12 años se inauguró con bombos y platillos una planta de tratamiento de aguas residuales de varias comunidades de Santa Rosa, que costó a los comunitarios más de un millón de quetzales, pero que dejó de funcionar a la semana de haberse estrenado. Y ahora sirve como botadero de basura y de animales muertos. A pocos kilómetros en San Juan Tecuaco, del mismo departamento, la basura comienza a acumularse. Un relleno improvisado, además ilegal, está a pocos metros de una de las pocas plantas municipales de tratamiento de agua que existen en el país. Este es un escenario que lo vamos a encontrar en la mayoría, digamos, de los gobiernos municipales. Porque esto realmente no podríamos llamarle un manejo de desechos sólidos. Esto simplemente es un botadero de basura, donde no hay ningún tipo de manejo. Entonces el problema es la contaminación del entorno, del ambiente. Esta escena se repite en toda Guatemala. Las calles hechas pedazos, dinero desperdiciado, los guatemaltecos pagando los platos rotos con su salud y su vida. Se invierte en proyectos inservibles que solo benefician a las empresas que reciben millonarios pagos por malos servicios. Esta es la descripción gráfica de la incapacidad y corrupción. Un grupo de profesionales multidisciplinarios son los encargados de advertir la mala gestión ambiental del Estado para prevenir consecuencias lamentables. Sin embargo, siendo menos de 20, es imposible para ellos cubrir el territorio nacional y tener los resultados deseados. Y si pudieran hacerlo, es mínima su contribución, pues el daño ambiental que produce el Estado no es nada comparado con el que producen las empresas privadas, que reciben fondos estatales y no reciben sanción de las autoridades respectivas. Y es con el trabajo que realiza la Unidad de Auditoría de Gestión Ambiental como se hace necesario que el gobierno local le dé prioridad al sistema de tratamiento de sus aguas residuales para evitar cualquier situación de problemas de salud en la población, así como también una posible contaminación del recurso hídrico del área de descarga de los influentes sin tratamiento. Estos expertos despedazan la creencia de que los auditores de la Contraloría solo revisan papeles en oficinas. Con pocas herramientas para actuar, hacen lo que pueden. Apenas hace unos años se prestó atención a este tipo de auditoría. El país sigue sin contar con laboratorios adecuados que permitan advertir a tiempo las estafas que sufre el Estado en malas construcciones o servicios públicos. En conclusión, podríamos decir que si bien las auditorías son insuficientes, la población es corresponsable por permitir la incapacidad de funcionarios, por no exigir transparencia y por promover la corrupción a gran y menor escala. Mientras seamos los propios ciudadanos los que contribuyamos con este círculo de corrupción, ni el país va a desarrollarse, ni más adelante podremos quejarnos cuando colapsen en definitiva los servicios estatales. Por una Guatemala en paz, Gladys Ramírez, Jorge Hernández y Luis Sánchez. Hoy es viernes de Sin Reservas y tenemos un adelanto. Adelante compañeros, por favor. ¿Qué tal, William? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Sí, ya estamos listos para otra emisión de Sin Reservas esta tarde a las 7 y media. Estamos preparando información para darle seguimiento a los tres ataques registrados en contra de trabajadores de embotelladoras. Se usan granadas, balas para poder atacar, para, según dicen autoridades, cobrar esas extorsiones que no se les han pagado. Pero ¿de dónde sale todo este armamento? Nosotros esta noche lo vamos a explorar. Además, tenemos otras historias que tenemos que comentarles. Por ejemplo, la de una mujer, una abuela de 63 años de Estados Unidos, que este viernes salió de su casa en Tayac por el Océano Atlántico para llegar a Guatemala y apoyar a los niños del basurero de la Zona 3. Es una travesía de más de 4 mil kilómetros y 365 días. Todo para apoyar a nuestros niños y su educación, una historia que les va a inspirar. También vamos a una obra de teatro. Se abre el telón y quizá podamos ver la realidad que se enfrentan en las calles cuando los cuerpos de socorro, las diferentes compañías de bomberos se enfrentan en un puesto. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Esta es una obra que no se va a querer perder. Y conocemos a un chapín que nos representa en el mundial porque su pasión por el internet y por el fútbol y los deportes lo llevó ahí en nuestra representación. No vamos a estar esperando con esto y mucho más esta noche a las 7 y media. Esperamos que nos puedan acompañar. Claro que sí, María René. Estaremos pendientes de esta transmisión. Se acaban las noticias, pero a las 6 y 9 más información. Gracias por su sintonía.